por casi 1.4 millones de dólares tenemos hoy para enseñarles la earth rumor xv lts es un motorhome que viene con toda la capacidad de off-road de una foto de 50 modificada para estar en cualquier terreno y con modificaciones internas que le hacen estar a todo lujo su costo supera los 1.2 millones de dólares con motores o motorizaciones diesel y gran lujo en su interior muy bien los dejo para que sigan observando la muchas gracias amigos y hasta pronto